¿Cuántos tokens de XRP tiene actualmente Binance? Os voy a dar la cifra la cual representa el holding del intercambio más grande en problemas en este momento, el intercambio de Binance. Y creo que esta información es muy importante porque muchos inversores los cuales tenéis los tokens de XRP dentro de este intercambio, pues hay que ver cuánta cantidad tiene actualmente para saber si la gente realmente está retirando o no sus tenencias del intercambio de Binance. También en parte hay que notificar que ahora mismo hay muchos problemas en diferentes partes del mundo, sobre todo en Europa, para retirar nuestras criptomonedas en euros, quiere decir para liquidar nuestras criptomonedas, pues es complicado. Los retiros en euros, pues por lo visto tienen un retraso considerable debido a las altas transacciones de salida que tiene actualmente el intercambio de Binance. Así que nada chicos, antes de arrancar con este nuevo vídeo, como siempre, te voy a estar animando a que te suscribas al canal y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad. Deja tu like en este nuevo vídeo y abajo en los comentarios cualquier comentario con el hashtag XRP. Bueno, vamos a fijarnos primero cómo se encuentra el mercado, parece ser que Ethereum empieza a ver un poco de verde, estamos en una recuperación de un 1% para Ethereum, XRP los 59, ya empezamos a asomarnos, poco a poco nos estamos acercando hacia los 60 centavos y nos encontramos en una cadena del 3. Ahora mismo BNB está en peligro en cuanto a ese tercer puesto dentro del CoinMarketCap. Si alcanzamos a mejorar nuestra capitalización de mercado, aumentaríamos al puesto número 3, ¿de acuerdo? Quitando la Stablecoin Tether estaríamos en el puesto número 3 por criptomonedas dentro de ese ranking del CoinMarketCap. O sea, seríamos la tercera criptomonedas barra token más importante del mercado de criptomonedas, repito, quitando al Tether dólar que es el que se encuentra justo por encima del BNB, pero como es una Stablecoin pues no la contamos. Bueno, por lo menos no la tenemos en cuenta para hacer el ranking o para conseguir el ranking para las criptomonedas. Y fíjate conmigo en lo siguiente, tenemos aquí esta noticia en la cual nos confirma la cantidad que contiene actualmente el intercambio de Binance en su holding, porque siempre ha estado informando Binance que tiene solvencia, ¿de acuerdo? Para pagar, en caso de que tú quieras liquidar tus criptomonedas, tenemos esa liquidación uno contra uno, quiere decir, si tú quieres vender un XRP, ellos tienen en sus reservas la cantidad equivalente en FIAT para poder liquidarte en el momento, al instante, o sea que insolvencia de momento no hay, ¿de acuerdo? Lo único que nos da por pensar es la cantidad que tendrá que pagar Binance hacia el gobierno estadounidense, la SEC. Tendrá que pagar una multa bastante grande de 4.300 millones de dólares. Y aún no ha salido de forma oficial esa cifra, o sea, podría ser más, pero de momento lo que se especula es esa cantidad de los 4.300 millones y tampoco está pagada al día de hoy. Fíjate conmigo, dice, la cartera de Binance incluye más de 56.000 millones de dólares en activos digitales como Bitcoin, Ethereum como las principales participaciones y XRP, dice, representando un pequeño porcentaje. ¿Cuándo es este pequeño porcentaje? No preocupéis que lo vamos a ver justamente ahora, pero hay que decir que tenemos un tercio de esa billetera de 56.000 millones de dólares en Bitcoin, luego tendríamos Ethereum y el resto pues en Altcoin. Lo que tiene actualmente Binance es un 0,11% de esos 56.000 millones de dólares. Fijaros, dice, curiosamente el token nativo de Ripple, XRP, no se encuentra entre los 10 activos principales y representa solo el 0,11% de las tendencias totales de Binance. O aproximadamente serían unos 60 millones de dólares lo que tiene Binance en su poder, así que poco lo que está teniendo ahora mismo, ¿no? También esto ocurre porque la gente se está dando cuenta de los problemas que tiene Binance. Yo ya mencioné en su momento, y os lo vuelvo a mencionar, tenemos Bitbubble, que es un exchange europeo regulado y seguro. Si quieres registrarte con ellos, abajo a la descripción de este vídeo te voy a estar dejando el link de registro y también el link del vídeo en el cual te voy a estar explicando cómo conseguir además de registro los 10 euros de forma totalmente gratuita. Y no es para meter food. O sea, hay que investigarlo un poco y hay que saber que ahora mismo hay muchos usuarios que están teniendo problemas para retirar sus fondos. Entonces, si somos solventes, ¿por qué estamos prohibiendo o por lo menos limitando el retiro de los fondos? Creo que tendría que dejar. Si tienen tanta solvencia, pienso yo por lo menos que deberían de dejar, aunque tengamos un colapso de retiros. Pero aún así creo que si tú prometes que vas a poder saldar o vas a poder liquidar al que quiera liquidar, pues no debería haber un problema o contratiempo en esa liquidación, ¿no? Teniendo en cuenta que son los fondos de los clientes. Digo esto porque a mí no me ha pasado porque yo no utilizo Binance, pero hay gente que sí lo está utilizando y en los comentarios me lo habéis dejado, pero en Twitter hay un montón de quejas de mucha gente que está intentando retirar sus fondos y no consigue hacerlo. Hay que sumarle a este problema lo que yo os comenté ayer, ¿vale? Lo voy a repetir. Binance desde hace tiempo ya no permite las tarjetas de débito, ¿vale? Las que otorga que se pueda pagar con ello. Entonces, de un momento para otro prohibió o más bien limitó el uso sin dar ninguna aplicación y hay mucha gente afectada por ese problema también, ¿no? Hay muchos fondos congelados, el por qué no lo sabemos, y vainas cuando contactas con ellos realmente no te dan una respuesta razonable o no te quieren dar una solución. Entonces, por ahí estamos empezando con los problemas, como ya os comenté, y no os puede meter food una vez más, cada uno es libre de guardar sus fondos donde quiera en el intercambio que crea oportuno, pero simplemente a modo de aviso saber que, o sea, tenéis que tener presente que hay problemas reales dentro de Binance, ¿de acuerdo? Y veremos a ver cómo acaba esto, porque fijaros que dice Acordó pagar 4.300 millones de dólares en multas. Hay que ver realmente cómo van a pagar esos 4.300 millones, que no es poco, es mucha cantidad de dinero lo que se le está exigiendo al intercambio de Binance. Así que nada, chicos, he probado hasta el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.